Cuba pasó una segunda noche de apagón casi total debido a una avería en su principal central termoeléctrica. En paralelo, se preparaba para el inminente impacto en el este del país del huracán Oscar, que según el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense, se encontraba a menos de 200 kilómetros de Guantánamo. El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que se trabaja arduamente para la protección del pueblo y los recursos económicos ante la inminencia del fenómeno. Las autoridades informaron el sábado que se avanzaba en la recuperación del servicio eléctrico, que colapsó antes del mediodía del viernes tras la salida imprevista de operaciones de la central Antonio Guiteras, ubicada en la provincia occidental de Matanzas. Los cubanos sufren desde hace tres meses prolongados apagones. Díaz-Canel dijo que la crisis obedece a la dificultad para comprar el combustible que necesita el sistema eléctrico, debido al embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962. Díaz-Canel